Muy pero que muy buena gente, ¿cómo se encuentran? Esperamos que estén todos muy bien. En esta ocasión les traemos un desbloqueo de cuenta Mi de lo que sería un Xiaomi Redmi 12C. Les voy a mostrar, el dispositivo se encuentra bloqueado, como pueden ver, con una cuenta Mi. Así que, sin más preámbulos, procedemos a ello. Bien, para iniciar con este desbloqueo de Redmi 12C, Primero que todo, lo que vamos a proceder a hacer es desactivar la protección en tiempo real de Windows, si no, no nos va a dejar lo que es abrir la herramienta, ¿bien? Para ello nos dirigimos a la pestaña de búsqueda, visitamos seguridad, y solo con eso, la primera opción que nos aparece, le damos un clic, ¿bien? Y nos dirigimos después a la ventana que nos aparece protección contra virus y amenazas, ¿bien? Le damos un clic, ahora nos situamos en lo que es la segunda opción, configuración de protección contra virus y amenazas, le damos a meter la configuración y acá nos aparece la dicha protección en tiempo real, ¿qué vamos a hacer? Como podemos ver, está activada, la vamos a desactivar. ¿bien? Le damos que sí, muy bien. Una vez desactivada la protección en tiempo real de Windows, vamos a abrir lo que es nuestra herramienta. Bien, mientras se abre la herramienta, hay dos cosas que quiero comentarles para destacar que son importantes. Primero que todo, tienen que tener instalados los drivers de dicha compañía que vayan a desbloquear, en este caso Xiaomi, y también del procesador de dispositivos, ¿bien? Así que, primero que todo, tienen que tener instalados, como les mencioné, los drivers de Xiaomi USB, y en este caso, este Xiaomi cuenta con un procesador MediaTek, así que tendrían que tener instalados lo que son también los drivers de MediaTek, ¿bien? Nosotros les vamos a dejar todos los links necesarios de los archivos para que no tengan ningún tipo de problema, en un comentario fijado, y también en la descripción. Así que, una vez dicho eso, les voy a mencionar lo que sería lo segundo, de que también es muy importante tener un cable de buena calidad, ¿bien? ¿Y a qué me refiero de buena calidad? A nosotros nos sucedió en su momento que, por más que teníamos instalados correctamente los drivers, los colocadores para este dispositivo, ambos de Xiaomi y del procesador MediaTek, no nos reconocía el dispositivo. Bien, esto sucede porque el cable era solamente para carga, quiere decir que no era para transferencia de datos, así que al momento de conectarlo, el dispositivo procedía a cargarse, pero no va a ser reconocido por la computadora, por más que teníamos instalados los controladores. Entonces, lo que yo recomiendo es tener un buen cable, de buena calidad y buena compatibilidad, para que al momento de realizar dicho desbloqueo, no tengamos ninguna clase de ROT. Bien, una vez mencionadas estas dos cosas, vamos a proceder, aloveamos a nuestra herramienta, que también, dicha sea, esta la misma es de pago, una membresía de pago, tienen un video en el canal de cómo adquirir su membresía, bien, ya sea de 3, 6 o 12 meses, y en dicho caso del que necesiten un video de cómo crear su usuario para poder hacer uso de la misma, nos lo dejan saber en los comentarios, que con gusto les vamos a estar trayendo un video, ¿bien? Bien, esperamos que inicie la herramienta de nuestro usuario, mientras, vamos a ir conectando lo que es nuestro dispositivo, vamos a conectar primero lo que es el cable USB a la computadora, y esperamos que inicie la herramienta. Bien, recomiendo todo el tiempo estar chequeando que esté desactivado esto, porque en muchas ocasiones se vuelve a activar, pero mientras esté desactivado, todo ok. Bien, una vez que se abre la herramienta, como pueden ver, tiene muchísima variedad de marcas, pero en este video, nos vamos a situar lo que es en la pestaña de MediaTek, porque como ya lo mencioné, si bien el dispositivo es Xiaomi, ya hay una pestaña de Xiaomi, nos haja para otros niveles, otros desbloqueos, en este caso vamos a trabajar con el procesador directamente, que es MediaTek, bien, le damos un clic en la pestaña de MediaTek, y como pueden ver, nos muestra un listado de opciones, que son totalmente una cantidad, pero en este caso vamos a hacer uso solo de dos, así que primero que todo, nos dirigimos a la pestaña, acá abajo como pueden ver, estamos en la pestaña de Genérico, nos vamos a la pestaña de Especial, bien, le damos un clic, y acá van a estar las opciones que necesitamos, bien, serían estas dos, la de Mi Reset Mi Cloud, y la segunda, que sería la de Mi Disable Mi Cloud. Bien, vamos a proceder a poner, nuestro dispositivo, en lo que es el modo ROM, ¿cómo vamos a hacer esto? Bien, cabe mencionar, que el modo ROM, es solo para los dispositivos MediaTek, no funciona con los dispositivos, con el procesador Snapdragon, bien, entonces, vamos a conectar, nuestro dispositivo con la computadora, esperamos que la misma lo reconozca, si no, nos fijamos de que este, esté bien conectado, ¿sí? ¿bien? como pueden ver, ahí lo reconoció, la carga, y la PC también nos está mostrando, el modelo del dispositivo, así que vamos a proceder, a colocar nuestro dispositivo en modo ROM, ¿cómo vamos a hacer esto? Antes, primero que todo, le vamos a dar, en la herramienta, un clic, en la primera opción que les mencioné, de Mi Reset Mi Cloud, ¿bien? Le damos un clic, y esperan, a que les aparezca lo que les voy a demostrar, ¿bien? como van a poder ver, ¿bien? como pueden ver, dice Waiting for The Vault, esto significa, esperando por dispositivo, la herramienta está esperando, a que nosotros pongamos, el dispositivo en modo ROM, para proceder, a hacer el primer paso, así que para colocar nuestro dispositivo, en modo ROM, vamos a apretar, lo que es, botón de encendido, ¿bien? botón de volumen arriba, y botón de volumen abajo, los tres a la vez, hasta que el dispositivo, se apague, apenas se apague la pantalla, vamos a soltar, lo que es el botón de encendido, pero vamos a mantener presionado, vamos a seguir presionando, lo que son los botones, de volumen arriba, y volumen abajo, y van a ver, que enseguida la herramienta, empieza a desbloquear al dispositivo, así que, haciendo lo que les mencioné, presionamos los tres, apenas cerrado de la pantalla, soltamos botón de power, soltamos, seguimos apretando, y como pueden ver, en la herramienta, avanza, porque pusimos el dispositivo, en modo rom, ¿bien? como pueden ver, dejamos, que la herramienta, haga su trabajo, y nos tira, que el primer proceso, ha sido satisfactoriamente, ¿bien? ahora, les quiero mencionar, algo muy, muy importante, ¿bien? para los que, vayan a hacer, el segundo paso, y no, y les tire el error, que a mí, me va a tirar, ¿bien? van a poder verlo, ahora, cuando lo vayan a hacer, les vamos a dejar, un video, que sería, la parte, la continuación, de este, la parte 2, para que, puedan desbloquear, su dispositivo, mediante un uso, de VPN, porque, si en este caso, nosotros ahora mismo, con la primera opción, que le dimos, volvemos a conectar, el dispositivo, a cualquier red, ya sea, wifi, o medio, por medio, de datos móviles, nos va a volver, a pedir la cuenta, ¿bien? pero, primero que todo, habiendo hecho, la primera opción, vamos a darle, en lo que es, la segunda opción, ¿bien? para terminar, con lo que sería, este desbloqueo, de cuenta mi, de redmi 2c, ¿bien? le damos a la segunda opción, como ya mencioné, sable mi cloud, ¿bien? y, nuevamente, vamos a poner, lo que es el dispositivo, en modo RAM, ¿bien? presionamos los 3 botones, como ya les dije, hasta que se apague la pantalla, apenas se apague, soltamos power, soltamos power, seguimos apretando, los botones de volumen arriba, o volumen abajo, ¿bien? y, si a ustedes, en esta parte, les tira todo, ok, sin ningún tipo de error, quiere decir, que, su bypass, para cuenta mi, ha sido realizado correctamente, ya pueden usar el dispositivo, sin ningún tipo de problema, así que, esperamos, que, este video, haya sido de su grado, nos lo dejarían saber, nos lo harían saber, dejándonos un like, dejando un comentario, cualquier error que tenga, cualquier duda, vamos a estar respondiendo, y compartiendo el video, también suscribiéndose al canal, así que, muchas gracias por ver gente, nos vemos en un próximo desbloqueo, chau, chau,